Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión o punto de vista de Telemundo o la compañía productora. Bienvenidos a Atlanta Latino en tu tele, un placer saludarlos, yo soy Judith Martínez y como siempre estamos trayéndoles información diferente, programación diferente. Hoy transmitimos desde el Mall de Winnet durante la Feria de Salud y Leyes, un evento especial que el periódico Atlanta Latino ha preparado para todos ustedes. Si no pudo venir a la feria, pues hoy le vamos a mostrar algunos de los recursos más importantes sobre salud que hay en nuestra ciudad. Tenemos un grupo de especialistas quienes nos van a hablar sobre los servicios que ellos proporcionan, pero lo más importante que todos son en español y que están justo aquí para ayudarnos. En la segunda parte de este programa también hablaremos con expertos de leyes y con abogados que nos van a dar consejos por si tienen algunos problemas ahí con la ley. No se preocupe que aquí hay quien lo va a ayudar. Todo esto y más en Atlanta Latino en tu tele. Acompáñenos. Descubre lo que atlantalatino.com tiene para ti. ¿Buscas trabajo? ¿Te urge vender tu casa, tu carro o algún producto? ¿Rentas habitación o buscas roommate? ¿Necesitas encontrar personal o pareja? Encuéntralo todo en la sección de clasificados de Atlanta Latino. Si publicas tu clasificado hoy mismo por el mismo precio, también aparecerá en internet. ¿Qué esperas? Llámanos ya. Recuerda que atlantalatino.com está disponible siempre para ti. Bueno, pues empezamos con este segmento de recursos médicos especiales aquí en nuestra ciudad. Y empezamos con el abecedario, es decir, con la clínica CIMA. Y me da mucho gusto recibir a Juliana Montaña. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar acá hoy. Gracias. Yo sé que CIMA tiene siempre muchos productos especiales o servicios especiales más bien para la comunidad. Cuéntanos qué tienen ahora. Bueno, CIMA es una clínica que está especializada en la salud de la mujer y es una clínica que es diferente a cualquier otra porque se enfoca en la parte humana y se enfoca en la atención al cliente y a la mujer. Entonces, somos muy familiares, terminamos siendo amigos. Es como una familia. Y sabes que eso es muy importante porque cuando uno va al doctor, realmente quiere encontrarse con un amigo y tener la confianza de decirle, ay doctor, como que esto me está pasando, como que me salió un granito por ahí donde nadie sabe y no a nadie le quiero decir. Pero qué rico tener esa confianza, ¿no? Exacto. Y eso es lo que nos hace diferentes a la clínica CIMA. Yo trabajo para la clínica CIMA y además soy paciente. Entonces, puedo dar mi experiencia personal que es una clínica donde uno se siente supremamente cómodo, no solamente por el trato familiar, sino por la excelente calidad de médicos y profesionalismo que se tiene ahí. Que eso es muy importante. Y aparte de la calidad humana, tienen unos excelentes precios, tienen excelentes promociones. Cuéntanos qué nos traen este programa. Bueno, pues en lo que resta del mes de septiembre y octubre, haciendo honor al mes de la hispanidad, la clínica CIMA está haciendo pruebas de embarazo gratis. Y además de esto, si durante los próximos 10 días, las personas que nos están oyendo y que están en embarazo, si ustedes se acercan a cualquiera de las cuatro clínicas CIMA, que quedan en Norcross, Cumming, Doraville y Sandy Springs, los teléfonos los están viendo en pantalla, se les va a hacer un descuento de 250 dólares en su cuidado prenatal. Oh, muy bien. Oye, se me hace que me cambio de doctor. Como ya se pueden ver, es que estoy como que embarazada, entonces me voy a cambiar y voy a aprovechar ahí los 250 dólares. Vamos a ver. Para tu cuidado prenatal. Y de todas maneras, siempre, siempre se están haciendo mamografías, papanicolaos, todos este tipo de servicios que son tan importantes para la mujer y que a veces nos descuidamos un poco, pero que son supremamente importantes de estar haciéndolos regularmente, estos chequeos. Y cuéntame, CIMA todo es en español, desde la recepcionista hasta que sales, ¿no? Todo es en español, somos bilingües, también está en inglés, en español y tenemos gente que no solamente habla español, sino gente hispana, que eso también es muy importante, ¿no? Exactamente. Pues ya saben, CIMA, un sitio cálido, humano, familiar, aparte también muy buenas ofertas, muy buenos precios, muy buen trato. Toda la información está en pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los esperamos a todos en cualquiera de las clínicas, CIMA, no se van a arrepentir porque es una clínica de excelente calidad en todos los aspectos. Gracias por patrocinar la Feria de Salud Vida y continuamos con este resumen de recursos médicos en la Feria de Salud. Adelante. Y bueno, cuando nos enfermamos, desafortunadamente tenemos que, o afortunadamente, visitar al doctor y después la siguiente parada es la farmacia. Ahí es cuando muchos de nosotros nos llevamos el gran susto por los costos de la medicina que definitivamente son muy altos en este país. Pero hoy tenemos una buena noticia porque nuestros amigos de Kroger tienen un programa especial, así que pongan mucha atención. Por eso le voy a dar la bienvenida a Rada, que se encuentra con nosotros. Ella es farmacéutica de Kroger. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Cuéntanos de este programa que ya tiene Kroger ya más o menos con un año, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? El programa contiene un poquito más de 300 medicamentos genéricos que son comúnmente recetados por los médicos y pacientes que tengan recetas para estos medicamentos podrán recibir por lo menos 30 días de su medicamento por 4 dólares o 90 días de la medicina por solo 10 dólares. Oye, esa oferta está buenísima. Estamos hablando de que son genéricos, es decir, que no son de marca, pero también son buenos, también funcionan. Sí. Oye, ¿cómo funciona en el caso de que alguien tenga, por ejemplo, una prescripción con otra farmacia y se quiera cambiar con Kroger? ¿No hay problema? No hay problema, nada más tenemos que, nos tiene que decir cuál medicamento y cuál farmacia y nosotros podemos llamar y transferir la medicina y procesarlo en Kroger. Perfecto. Oye, bueno, ya está cambiando la temporada del frío, ya viene ahora sí que la temporada de la gripe y con este, bueno, pandemia que hay en el mundo sobre la gripe aviar, todos tenemos el miedo de me vacuno, no me vacuno, qué hago, cuánto cuesta la vacuna, dónde, o sea, muchos tal vez no tengamos un doctor de cabecera y no sabemos dónde buscar la vacuna. ¿Qué tiene Kroger para nosotros? Bueno, ya, Kroger ya está ofreciendo la vacuna de la gripe regular. De la gripe simple, regular. Sí, por solo 25 dólares está disponible sin receta para todos aquellos que tengan 13 años de edad o más y también todos los que tengan 13 años de edad a 17 años tendrán que venir con uno de sus padres o guardián para poder recibir la vacuna. Perfecto, 25 dólares nada más. ¿Qué nos dices sobre la vacuna de la gripe porcina? Sabemos que probablemente esté disponible a partir de octubre en algunos centros del país. ¿Qué sabes de Kroger? Bueno, ahorita, en este momento, Kroger está trabajando con el Departamento de Salud para poder ver si vamos a poder ofrecer la vacuna en Kroger. Así que en una o dos semanas ya tal vez tendremos una definitiva respuesta y podemos empezar a decirle a nuestros pacientes si vamos a poder ofrecer la vacuna o no. Muy bien. Pues ya sabe, la próxima vez que vaya de compras a Kroger, aparte de que se va a llevar buenísimos precios, encontrar productos hispanos, pues también hay una farmacia y en la que algunas de ellas tienen representantes que hablan español y que nos pueden ayudar. Y algo que me llamó la atención es que cuando compras la medicina en Kroger también viene en español traducido cómo tomarla y cuáles son las indicaciones y todo. Exactamente, eso podemos ofrecerlo a nuestros pacientes que hablan español, podemos imprimir las direcciones en español. En español, buenísimo. Pues ya sabe, si fue a Kroger y no lo tiene en español, pregunte porque las computadoras están listas para dar la información y también los farmacéutas. Gracias, Rada, por visitarnos. Y gracias a ustedes por continuar en Atlanta Latino en tu tele.